¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Elite Joe Y aquí como pueden ver estamos en la competición semanal En la cual les voy a ayudar para que lleguen al mejor 1% Y con el auto Mercedes-Benz a solamente 2 estrellas Ni que esté al máximo mejorado Espero les pueda ayudar Al final la regué Habría sido tener un mejor tiempo Un 2.46 Pero pues así es la cosa Y espero les guste Que le den like, se suscriban y nos vemos hasta la próxima Posiblemente el miércoles Ahí estaré con un nuevo video Espero les guste Y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, espero les haya gustado el nuevo intro en el canal El cual se va a quedar en los próximos videos Denle like y nos vemos Hasta la próxima, adiós